Hola, hola, bienvenido a Chocola de Pimienta, yo soy Vanessa Hernández y hoy te voy a enseñar cómo hacer un delicioso caldo de hueso. Así es, ya sabes que el caldo de hueso tiene unas propiedades maravillosas, te ayuda con tu intestino, te ayuda a sentirte mucho mejor, te da energía, te aporta super beneficios a la salud, te va a servir si estás en una dieta cetogénica o estás haciendo yo un intermitente o si simplemente no estás haciendo ninguna dieta pero quieres nutrir tu cuerpo desde dentro. Para hacer este caldo de hueso espectacular que te puedes tomar como una comida, vamos a necesitar huesos, que sea de res o de pollo, de pescado también sirve, pero preferiblemente que sean orgánicos de libre pastoreo. ¿Por qué? Porque este ganado tiende a ser más saludable, no le inyectan nada a estos animales, entonces todo como que su ser está limpio y bueno para que tú te lo comas y disfrutas de todos esos beneficios. Siempre procuremos usar los mejores ingredientes para hacer nuestras preparaciones. Recuerda que el caldo de hueso va a ser un efecto desinflamatorio en tu cuerpo, va a ayudar a tus articulaciones si tienes dolores de articulaciones o sufres de artritis y así te va a ayudar muchísimo. Aparte que va a ayudar a tu cuerpo a relajarse, desinflamarse y estar en armonía perfecta. Entonces trata de que todos los ingredientes sean de la mejor calidad. Yo voy a usar hoy hueso de con médula y también voy a usar el hueso de la colita, de la red, porque tiene bastante colágeno y eso nos va a ayudar con las articulaciones. Yo que estoy haciendo ejercicios últimamente, pues necesito que mis articulaciones estén fuertes y para eso estoy haciendo mi caldo de hueso. Entonces vamos a ponernos a hacer esta delicia. Empieza por colocar en una olla todos tus huesos, preferiblemente huesitos limpios o si quieres como yo agregar un poco más de colágeno, agrega los huesitos de la cola. Luego vas a añadir la cebolla, el poro, seguidamente de un poco de jengibre para darle sabor, zanahoria, ajo, sal, pimienta o un poco de cúrcuma para que te ayude a desinflamar y unas dos cucharadas de vinagre de manzana que esto va a ayudar a que saque todo del hueso. Ahora vamos a agregarle unas hierbas de olor como son perejil y cilantro y yo en esta ollita me caben 4 litros de agua, entonces voy a agregar mi agüita. La voy a cerrar, la voy a programar y los voy a poner a cocer por alrededor de unas 6 a 9 horas. Si lo haces en una olla convencional, colócalos a fuego muy lento y déjalos cocinar por alrededor de 12 horas. Y una vez que tenemos nuestro caldo listo y súper súper frío, que ves que se le formó la capa de grasa por encima, es cuando vamos a proceder a colarlo. Yo tengo aquí un bol que tiene puntita para poder después servirlo en mis contenedores y así porcionarlo y también tengo un colador bien finito. Entonces voy a empezar a poner todo aquí para que drene todo el caldo. Y así es más fácil sacar todo de esto. Luego que cueles todo tu caldo de hueso, te van a quedar aquí todos los huesitos, estos los que tenían carne, yo los voy a deshebrar y se los voy a dar a mis enanos. Y esto lo que voy a hacer es que lo voy a porcionar, yo lo pongo así porque me parece mejor justo guardarlo en el tamaño de una taza, una porción y los congelo todos y entonces cuando lo necesito saco nada más lo que quiero. Este lo voy a poner un poco más grande porque este es para dos porciones, no sé, en un día que esté haciendo ayuno y así, ¿no? Entonces si ves quedó muy poca grasa y está súper clarito el caldo, si no quieres nada de grasa puedes retirarla luego que se vuelva a poner duro, a solidificarla y no hay problema. Pero en teoría si tu caldo de hueso es de ganado de libre pastoreo o de pollo de libre pastoreo, no hay ningún problema porque esa grasa es buena. Así que no tengas el tabú mental de no comértelo por la grasa, ¿ok? Si estás haciendo una dieta citogénica te va a caer perfecto, si estás haciendo ayuno intermitente también te va a caer perfecto. Recuerda que el caldo de hueso es buenísimo para la salud. Y aquí tengo uno que he estado de calentar para yo tomarlo y a mí me encanta con un poquito de jugo de limón. Entonces le exprimo un limón a mi caldo o medio limón. Justo cuando esté caliente, bueno o tibiecito porque la idea es que te lo tomas ya sea o para romper el ayuno o con buena comida y así. Listo. Mira que belleza. No tienes idea, se siente de un reconfortante las especias. La cúrcuma te va a ayudar a desinflamarte, el jengibre te va a aportar energía, el limón le da un arcilito espectacular que le corta ese sabor a carne en dado caso si no te gusta mucho. Espero te encante la receta, la prepares en casa y disfrutes de los beneficios de un muy buen caldo de huesos. Estas máquinas hacen la diferencia porque te ayudan a, de una valla convencional que se tardaría unas 12 horas en que te haga un buen caldo de huesos a que lo puedas tener en menos, en unas 6 horas, 9 horas. Lo pones a cocer lentamente, te acuestas a dormir, te te despreocupas de eso y la mañana siguiente tienes tu perfecto caldo de hueso. Espero que te encante la receta, la hagas en casa. Nos vemos en una próxima receta de chocolate pimienta, buscando el equilibrio y endulzando tus días.